Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Leo. En la salud, en la prosperidad y en el amor. Para ti Leo esta semana en la salud te dice el universo que tienes todo para salir adelante. Has estado pasando por una mala racha emocional, física y mental. Así que a partir de este momento el universo te está poniendo trabajo, te está poniendo fluidez, te está poniendo a las personas indicadas que te van a ayudar a salir adelante, a que mejore tu salud física, mental y espiritual. Es muy importante que te des cuenta de qué tipo de emociones permites que entren a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu. Así que si no quieres continuar en esa energía de enfermedad, ponte a trabajar, haz ejercicio, mejora tu alimentación y mejora la convivencia con los demás. De igual manera ya no permitas que las emociones, las cuestiones o las situaciones de los demás o de las personas que estén a tu alrededor te afecten. De esa manera es como comenzarás a mejorar tu salud física, mental y espiritual. En la prosperidad, te dice el universo, debes de tener mucho cuidado en el lugar en donde trabajas. Ya sea que trabajes para alguna empresa o tengas tu propio negocio, debes de tener mucho cuidado con las personas que están a tu alrededor, que te dicen brindarte la mano y al contrario, viene ahí una traición. Debes de tener mucho, mucho cuidado con las personas que te rodean. Si trabajas para alguna empresa, ten cuidado con los compañeros que te dicen yo te ayudo, yo entrego por ti el trabajo, yo doy el visto bueno, porque lo que van a hacer es traicionarte y eso, en lugar de ayudarte a un ascenso o a una mejoría económica, lo único que van a hacer es truncar tu camino. Así que al final de este video te voy a dar una receta muy simple para que la puedas hacer y cortar todas esas energías de traición, de envidias y de truncamientos de caminos. Para los que tienen un negocio, ten mucho cuidado con tus empleados, principalmente con tus dos empleados de confianza. Debes de estar al pendiente de cómo manejan el negocio. Trata de no dejarlos solos o solas a lo largo de esta semana, de llegar de sorpresa, de hacer arqueos, de hacer inventarios, algo que nunca, que tú estabas muy confiado o confiada en que todo estaba bien. Busca por ese lado y vas a ver qué vas a encontrar y será el momento en el que tengas que darles las gracias. Porque estas personas son las que han estado truncando tu economía. Si te entregan o te reportan una cantidad de 100 pesos, realmente están ganando 200 pesos, pero te quitan la mitad. Así que ten mucho, mucho cuidado con las personas que trabajan para ti como empleados o trabajadores de confianza. En el amor te dice el universo. Estás listo, estás preparado. Te quieres aventurar en esta nueva relación que estás iniciando. Sientes que no tienes nada que perder y te estás dejando caer al vacío. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que hoy no debes de hacer expectativas o proyecciones en una persona. Debes de aprender a conocer, a vivir el aquí y el ahora y a conocer a la persona tal cual es. Y esta persona está haciendo lo mismo contigo. Así que va a ser una relación en la cual van a estar a la paz. Va a ser una relación que las cosas van a estar fluyendo. Y también ten en cuenta que va a ser una relación que va a ir muy rápido. Todos los días va a haber algo diferente. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que tengan mucho cuidado de la manera en la que se conducen a su pareja. Es muy importante que tengas confianza. Él o ella te están diciendo confía, no pasa nada. Debes de tener esa confianza porque te lo han demostrado. Creo que lo más importante que deben de trabajar en el matrimonio es la confianza, la tolerancia y el respeto para que puedan integrarse física, mental y espiritualmente. Para los que se encuentran solteros les dice el universo no hagas proyecciones. No estés pensando en un príncipe azul o en una princesa de cuentos. Debes de aprender a conocer a las personas tal cuales son. No te hagas expectativas, no es que yo no salgo con altos, no es que yo no salgo con morenas, no es que... No, tienes que darte la oportunidad únicamente de convivir con las personas y vas a ver que entre ellos o entre ellas estará el amor indicado. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Ahora vamos con los puntos de la suerte. Te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el jueves. Tu color de la semana la cual te ayudará a concretar, a estar protegido por las energías de los trabajadores y a que el amor fluya. Es el color azul y amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Tu número de la suerte es el 17. El 17 es el número de la suerte para esta semana. Ahora, te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Como sugerencia para cortar y para protegerte de esas energías negativas de tus trabajadores o compañeros del trabajo, yo te recomiendo que pongas a hervir un litro de agua. Vas a poner ruda y romero. Les vas a poner clavo, de estos clavos de olor. Vas a dejar que hierva, le apagas y después de tus baños te vas a rociar con esa agua. Y ya nada más te vas a secar. Eso te va a ayudar a cortar toda esa energía negativa. O bien puedes lavar tu negocio o atomizar esa esencia que vas a preparar en tu negocio o en tu trabajo. Eso te ayudará a cortar todas las energías negativas. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.